Aquí en el Cantón Girón es un poquito complejo, la gente todavía no toma conciencia de lo que está pasando a nivel del país. Es así que nosotros en estos días hemos estado incrementando el tema de operativos junto con los policías de aquí del Cantón Girón, dando cumplimiento a las disposiciones del presidente y estando atentos a los pronunciamientos del COE nacional. Bueno, agradecer en primer lugar a la ciudadanía quien nos envía las alertas mediante Facebook, Whatsapp, avisándonos en los lugares donde se tiene concentración de personas, siendo esto como bautizos, como cumpleaños, en fin, fiestas familiares. Nosotros hemos avanzado a llegar a varios puntos donde se tiene previsto estas concentraciones y hemos procedido a hablar primero con los propietarios o dueños de las fiestas y anunciarles las medidas de gobierno que se ha tomado y hemos procedido a tener que dar por terminadas cada fiesta que se ha producido aquí en el Cantón Girón. El rechazo de la ciudadanía siempre ha estado también un poco presente porque no entienden las medidas de hecho que se está tomando. Varios ciudadanos incluso bajo la frase de arreglemos jefe aquí no más o a veces tomando el nombre del señor alcalde o de personales del GAD municipal han dicho que ellos han otorgado los permisos. Aquí no existe permisos, aquí existe una medida de hecho anunciada por el gobierno nacional y tenemos que darle a cumplimiento. El día de hoy hemos ido a la Casa de los Tratados, hemos recorrido aquí la cancha de boli debajo de la cubierta, hemos acudido también al parador turístico El Chorro, la teniente política de la Asunción está recorriendo este momento todo lo que son las hosterías mapanahuas e informando la medida que se ha anunciado mediante el COE cantonal aquí en el Cantón Girón. El padre lo había manifestado que la iglesia permanecerá abierta, sin embargo no dará las misas al público. Entonces la única medida de poder frenar el tema del coronavirus, todos a casa, esperamos la comprensión de la ciudadanía, nosotros nos vamos a mantener en los constantes operativos aquí en el Cantón Girón. Hemos realizado justamente operativos, en primer lugar lo hicimos en las canchas deportivas de Pambadel donde se estuvieron desarrollando los juegos deportivos. Hemos realizado operativos de control de centros de diversión nocturna aquí en el Cantón Girón. Hemos tenido hasta el momento dos locales que se les ha encontrado incumpliendo estas medidas dictadas por el Ministerio de Gobierno. Hemos realizado los patrullajes y retiros de elevadores correspondientes. Hemos intentado socializar y concienzar a la ciudadanía de acá del Cantón Girón a fin de que se pueda prevenir de una u otra manera la propagación de lo que es el virus COVID-19. De que seamos un poco preventivos. Mientras no haya alguna otra disposición por parte del Gobierno Nacional, los operativos serán periódicos. Haciendo el llamado a la ciudadanía para que evite las aglomeraciones, evite de una u otra manera el contagio del COVID-19 y estar prevenidos. Irresponsabilidad en este caso, pienso yo, de los padres de familia. Son los padres de familia los que sus hogares deben poner el ejemplo y concienzar también a sus hijos, a sus familiares, a que no es una semana de vacaciones, es una cuarentena que se ha declarado. www.agiras.net.es El portal de Girón